vale no sabéis qué buenas están estas ginebras esta rosa que está buenísima esta vela huele genial aunque esté cerrada y luego tengo una sorpresa muy bonita ya sabéis que me encantan los calcetines de jimmy lion y mirar qué tortuguita de oceánica tienen son preciosos y este tarrito es lo más hola chicos no sabéis qué ganas tenía de contaros algo sobre fitbia y es que aquí llevo mi coconut slim tea es maravilloso no sabéis lo bien que huele lo bien que sabe y sobre todo que me ayuda a acelerar el metabolismo decía me ayuda a acelerar el metabolismo tiene un sabor y un olor increíble y sobre todo que me ayuda a controlar el apetito por eso me estoy poniendo así gracias a los test que puedo beber a lo largo del día que tenemos en la línea slim tenemos estos tres test que están buenísimos los tenéis que probar y luego mirar qué maravilla para hacer el té lo que nos ha contado sobre estas tres bolsitas más que os he enseñado y el coco slim tea es que ahora para verano puedes prevenir infecciones porque tiene frutos rojos y son buenos para ello luego también tenemos luego con vuestro pedido fitbia acordaros que tenéis el envío de este termo maravilloso y el infusor de el flamenco que os había enseñado antes luego está mi código verano que es laura verano vamos pareja Muy bien Laura Y al otro lado Sí, sí, al otro lado vamos Venga Muy bien Laura, eso es Bueno, como ya habéis visto Acabo de volver del entrenamiento Estoy súper contenta porque estoy súper motivada Y bueno, después de entrenar Siempre intento hidratarme Y ya sabéis con qué me hidrato Con Coco Slim Tea Para mí los beneficios que tiene son brutos Bueno, como ya sabéis me ayuda a hidratarme Tiene un sabor súper veraniego Súper fresquito, está buenísimo Y sobre todo que Al beberme dos botellas diarias No sabéis lo que elimino Es brutal ¿Por qué me ayuda a conseguir mejores resultados? Bueno, porque acelera el metabolismo Que es algo que siempre os cuento Y luego elimina la grasa Y me ayuda a tener la piel mejor La verdad que estoy súper contenta ¿Por qué me ayuda a coaching o no? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.